Música Mi nombre es Jerónimo Antonio Hernández, soy pintor, vivo aquí en la parroquia El Socorro del municipio José Felipe Márquez Cañizales del estado Trujillo. Desde mis primeros años, cuando cursaba segundo grado, me rasparon porque yo lo que hacía era dibujar y pintaba nada más. Desde ahí me inicié en el dibujo, después unos amigos me ayudaron y comencé a hacer cursos y eso. Y comencé a hacer pinturas al óleo, a hacer murales y dibujos publicitarios, pinturas en el relieve o pinturas planas, dibujos artísticos, también me gusta el humorístico. Primero lo plasmo en el lienzo y luego lo pinto. Yo he dado cursos aquí de dibujo. Aquí hay muchos muchachos que dominan el dibujo, pero no dominan la pintura o la degradación del color. ¿Qué es lo más importante en el dibujo? La luz y la sombra. Si somos creadores, de alguna manera u otra, creamos. De repente yo desconozco o soy ignorante de una cosa, pero en otra yo lo domino, ¿verdad? El arte es como transformar prácticamente, como transformar la naturaleza. Pintar me hace feliz. No podría vivir sin pintar. Música Música Música